Estamos aquí en el parque Cuitláhuac en Iztapalapa, esta tarde de dominguito nos tocó dar show aquí con los amiguitos de Iztapalapa y bueno este era lo que antes era el tiradero muy cerquita de Santa Cruz Miellehualco y la Vicente Guerrero y ahora es el parque el nuevo Chapultepec le dicen las autoridades y el parque Cuitláhuac pues antes era un deportivo donde se venía a echar la cascarita a llenarse de lodo o llenarse de tierra muy buenos partidos muchas lesiones y antes de eso pues fue un basurero allá por los 90 y bueno ahora es un parque donde hay resbaladillas areneros juegos y actividades entre ellas ahora nos invitaron a nosotros miren entonces se alcanzan a ver de aquel lado los papalotes un buen lugar para venir a disfrutar a venir a divertirse un buen domingo fin de semana me parece que de lunes no lo abren pero de martes a domingo está abierto y para darse un rol en bicicleta o venir a divertirse un poquito todavía no lo terminan del lado poniente oriente mejor dicho todavía hay trabajos pero lo que ya han culminado se ve padrísimo hoy nos tocó aquí en la mera